Buenas noches, buenas tardes, buenos días Las cosas en la escena del reggaetón se están poniendo un poco serias Y es que muchos de los fanáticos están criticando fuertemente al cantante A.A.A. por su esperada tiradera O canción en contra del cantante Arcángel La Maravilla Pues el 17 de diciembre lanzó su canción Glock 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 después de varios días que comenzó este escenario Canción que ha sido muy criticada por sus fanáticos Pues si tuvo 7 días para hacer esta canción por lo menos puede lanzar otro tipo de dembow Puede lanzar otro tipo de letra y puede cambiar de ritmo Si se ponen a ver ese mismo ritmo y la misma forma de cantar en toda la canción En este tema el reggaetonero habla de que incluso cuando estuvo preso en el 2016 Logró tener éxitos con el tema del trap Sin embargo las indirectas no faltaron Esto porque tiró unas rimas que podrían hacer referencia a Batuni Con quien tiene una rivalidad musical en el trap Además de hablar del reggaetonero Coscuyuela En pantalla te estaré mostrando los comentarios que tuvo esta canción Cuáles son las críticas que está lanzando o por lo menos alguna de ellas De hecho si te pones a ver en su tema de YouTube Muchos comentarios son negativos Diciendo que esta canción fue mala Que no tuvo buena letra Y que no se entendía nada ¿Tú qué opinas de esto? Déjamelo saber en los comentarios ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguajate Noticias Y dale like a este video